Este concurso ha distinguido con este honor a un compañero por su bondad, su disposición para acompañarlos en momentos difíciles, dejando de lado muchas veces sus propios problemas. Recibe esta distinción el alumno Cristóbal Armando Ortega Vergara. Hace entrega de este reconocimiento en representación de sus compañeros el estudiante que es el presidente del curso, Gregory Enzo Bravo Torres. Gracias.